Nos encontramos en Escultura Escultores y vemos en la entrada la obra de Milton Becerra. Una exposición en la Galería de Arte Ascaso, cuya curaduría estuvo a cargo de Bélgica Rodríguez y nos reciben un par de obras de Léa Bermúdez. Una obra de pared, estructura en azul y luego una escultura, un volumen más característico de lo que es la obra de esta maestra, Premio Nacional de Artes Plásticas. De origen del Estado Zulia, originaria del Estado Zulia. Luego dos esculturas de Oswaldo Vigas. Vemos que cada artista... Está representado con dos piezas. Luego están dos piezas de pared de Harry Avent. Un poco lo que son estas ensamblajes de madera característicos de este también maestro escultor. Vemos un poco lo que es la pieza de Avent. Para continuar así con dos hermosas piezas de Jesús Rafael Soto. Soto... Muevemos sus características cinéticas. Y al lado de esta pieza blanca, muy interesante, está un óvalo de la última época que se expusiera también recientemente acá mismo en la galería en la exposición Soto por la obra de Ariel Jiménez. Ahora rodeamos las piezas de Víctor Valera. Vamos a traer las piezas de Valera. Víctor Valera. Para continuar con Alirio Palacios. Nuestros árboles. Como vemos, algunas de las obras se han presentado en exposiciones acá mismo en la galería en las ocasiones anteriores y otras pocas fueron inéditas. Para esta ocasión, artistas invitados. Vemos otra obra de Pedro Barreto. Y luego continuamos con el maestro Narváez. El escultor más relevante del periodo moderno venezolano. Vemos piezas de los volúmenes que corresponden a la última etapa de Narváez. entonces vemos luego dos piezas figurativas de Cornelis Silman también también un maestro escultor de origen holandés radicado en Venezuela desde hace más de 50 años aproximadamente 50 años muy apreciado por el Silman dentro de la escultura moderna en Venezuela y luego las piezas de la María Cristina Arria piezas de María Cristina Arria vemos rojo rojado muy sinuosa pieza y luego una escultura ya con un volumen geométrico incrustado una pieza en forma circular de lima quien tiene la pared por obra circular al lado dos obras de Pedro Griseño escultura escultores galería de arte nos encontramos en la sala 2 vinculada Nuevas Visiones donde continuamos con Felipe Herrera premio Michelena también artista acá de la galería que ya trabajaron anteriormente con la curadora América Rodríguez vemos seguidamente obras de Carlos Medina barquisimetano también escultor de amplia trayectoria observamos las dos piezas correspondientes a este artista Carlos Medina Carlos Medina una escultura figurativa es Alexis Mujica ahora una escultura figurativa como perro pero aparentemente sí vemos otro más pequeña escala de él Alexis Mujica luego un piensa Tralta Humberto Casorla Humberto Casorla Milton Becerra y piezas de Irma barra dos piezas bastante distintas entre sí detalle de la obra de Milton Becerra y continuamos con Javier Lebel con su tema de la muerte las bánicas de de híbrido entre animal y humano un poco dentro de la estética de la escultura primitiva si se quiere y con carácter totémico y ritualista luego obras obras Jorge Salas escultor bastante solicitado en los años ochenta que quizás son piezas justamente de aquel período luego por esta parte justo atrás de nosotros tenemos dos culturas de Cerep artista del oriente del país adscrito a la tendencia tracto geométrica durante décadas piezas de Rolando Peña su monotema del barril de petróleo y Colette de los de los propiezan esta maestra escultora Colette de los sanz quien fue objeto no hace mucho tiempo de una interesante exposición en la sala de Ode de Borbanka dos piezas de piezas abstracto geométricas y nueve mil marcas dos piezas de nueve mil marcas sin marque, luego las dos piezas, débel en parada, las últimas escritas dentro de la cerámica, sin esculturas cerámicas, características ambas de cada una de las artistas, con un poco lo que es el reverso. Igual género, Reina Herrera, para ser amistad importante, y piezas de Rafael Martínez, también artista que en los años 70 tuviera el premio Michelena, tenemos un homenaje a Soto, de Rafael Martínez, que en realidad nos queda escaso. Y seguimos en la sala 3, otra generación, donde quizás las expresiones un poco más contemporáneas, estas más jóvenes, vemos el caso de Luis Millet y las dos piezas concernientes a su participación. Luis Millet, que actualmente pone en la galería GDG, luego están piezas de Sidia Reyes, pieza que puede hacernos una remembranza, quizás, a la primera etapa de Ghegoa, la escultora. Y otra pieza de Sidia Reyes, es, en este caso, una chapa con... ...adentro de la caja, una chapa desplazada, sin conferencia, sin conferencia, luego JJ Moros. ...que recientemente estuviera el premio Michelena, a 66 llenar. ...un conjunto de piezas de JJ Moros. Luego, Vicente Antonorsi. Vicente Antonorsi, con su trabajo ya más de tendencia minimalista. La pintura que deja el material ensamblado descubierto, aprovechando sus características. Vemos, sí, dos columnas de gran formato... ...de Antonorsi. Y las rodeamos, viendo un poco lo que es la materia, este gran volumen matérico, ...en forma de columna, bastante alto, más de dos metros de alto. Luego, Humberto Salas. ...una de Humberto Salas, y otra de piso. Una de pedestal, y luego una de piso. La cual rodeamos. Trabajamos de banistería, interesante, importante. Y el material crudo en el centro. Así es la... ...quimada. Y concluimos Escultura Escultores, la Sala 3, con la pieza de James Matins. Su obra característica alegórica al cuerpo humano, tema específico de este artista. Vemos James Matins. Y para concluir, observamos, ya un poco más brevemente, un conjunto de piezas en la terraza. ...que, aunque forman parte de la exhibición, son piezas de los mismos artistas de la sala. Como Cerep, por ejemplo. Una pieza importante, grande, de Narváez. Y así, varios de los artistas participantes. Filman, como dijimos ya, un poco más breve. Y concluimos con un soto. Sus soto. Cultura Escultores. Galería de Arte. Acá. Salto. Verdoen. Punto. Verdoen. ¿Ce saides? Ultras.